Entonces Sebastián sigue enojado. Y papu chismosínate la palma de Trabajo. Oh, ya veo. Y todo por un honey biscuit. Ah, está chismado. Pues ven a ver lo que hace. Yo te deje a ti el rupe de comerzo. A Hanca me voy a coger las pátulas. Sí, sí. Hoy les traigo esta rica receta de dulce de lojandro en forma de corazón, relleno de crinchi y fresa con nutella en la capota. ¿Quieres ver qué vamos a hacerlo? Pues vamos ya. Para esta receta necesitamos fresas, pero fresas picaditas, así de esta manera. También necesitamos nutella. Una barra de queso crema. Tres cuartos tazas de azúcar en polvo. Una cucharadita de vainilla. Una taza y un cuarto de crema para batir, pero que esté bien, bien fría. Y por último, al hojaldre. Necesitamos una masa de hojaldre. Y empezamos. Es un bebo para ir la crema para batir, pero que esté bien, bien fría, como ya lo había mencionado. Y con una batidora eléctrica vamos a batir esto muy bien. Aquí no estás robiendo la batidora a la fitness porque vas a volar en canto. Y después de unos minutos, cuando coja esta consistencia, ya la tenemos lista. Miren qué chulería. Ahora le vamos a añadir la vara de queso crema. Y la vamos a incorporar muy bien. Una vez el queso crema bien incorporado, ahora le vamos a añadir la azúcar en polvo y la cucharadita de vainilla. Y volvemos a mezclar todo esto muy bien. Y una vez todo esto bien incorporado, ya tenemos nuestra mezcla de queso crema lista. Miren qué chulería. Y bueno, vamos ahora con la masa de hojaldre. Y voy a estar utilizando este corazón coquete. Para ir picando la base en forma de calzoncito. Y esto es ninguna ciencia. Ponemos el corazón encima de la masa de hojaldre. Apretamos y sacamos. Y ya tenemos nuestro primer corazón de hojaldre listo. Y de esta misma manera repetimos hasta acabar con la masa de hojaldre. Y miren qué chulería. Ahora nos pasamos a una bandeja de hornear. Y ya está lista la bandeja. Pero esta vez no lo voy a echar ni pollito líquido ni azúcar. Porque como llevan azúcar en polvo y no tienen encima, no es necesario ponerle ni pollito líquido ni azúcar. Y ahora se van para hojaldre que han estado a 350 grados durante aproximadamente 28 minutitos. Y ya se harían ordenando y miren qué chulería. Y ahora lo que sigue es picarlos por la mitad. Y con la ayuda de un cuchillo los picamos por la mitad. Y de esta manera ya los tenemos listos para rellenarlos. Y para rellenarlos súper fácil. Pasamos la mezcla y eso crema en ambas las pasteleras y lo vamos a hacer de esta manera. Miren qué chulería. Y ahora le voy a poner los slides de fresa. Le voy a poner uno en cada quinita. Y un poco de la mezcla y eso crema en el medio para que la tapita de arriba pegue. Y ya casi los tenemos listos. Ahora los pasamos a una bandeja. Y ahora con una monta pastelera con Nutella le vamos a hacer unas línecitas así para que se vean bien con M. Miren qué chulería. Y ahora por último le dejamos caer un poquito de azúcar dominó en la capota. Es verdad, pero a mí no. Jiji, por el tromería. Y una vez terminemos de poner el azúcar en polvo encima ya los tenemos listos. Miren qué chulería. Estos dulces de hojaldre con queso crema, fresa y Nutella son de mis favoritos. Así que vamos a darle vuelta a uno. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si pueden darle like, compartírselo. Voy a agradecer. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias.